Luego del homenaje realizado por el abogado José Gálvez Valderrama, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a nuestra banda de músicos, la gloriosa agrupación artística vive un momento inédito al ser parte de un proyecto que impulsará y reconocerá por primera vez en 54 años su talento y profesionalismo característico. Nunca ni una otra directiva ha hecho por nosotros lo que está haciendo, resaltándonos. Nosotros especialmente sentimos tan agradecidos por quien nos está dando un apoyo. El engaño que yo he estado aquí nunca ha venido un director ejecutivo y hemos contado con la presencia del abogado aquí y eso queda para la historia. En esta administración, él se ha preocupado en darnos la atención a lo que es la banda de músicos. El plan renovará la imagen y el sonido de la banda y cuenta con el apoyo del músico ecuatoriano Israel Maldonado, quien tiene 20 años de experiencia artística. Bueno, es una fusión muy interesante, resulta en algo completamente novedoso. Bueno, esperen que la banda de la Comisión de Tránsito se viene con todo en este 2017-2018, ¡Que viva la Comisión de Tránsito y que viva para siempre!